Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos. Hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos caballos y también tenemos unicornios. Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Es verdad, también tenemos chorros y narcos. Pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién. ¿Tenemos con qué? Tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos. Y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento. A veces de cola y a veces en contra. Porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por Camino de Cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabes qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? ¡Gracias!